Hola a todos, mis hombres guapos, mis hombres venosos, soy Giancarlo y el día de hoy les voy a presentar pues algunos outfits para esta época navideña, para que lo luzcan en las posadas, así que acompáñenme y ojalá les guste un poco de la moda que se está utilizando en Europa. Este es el hombre de plata, como ven pues es para ir al antro, para lucir siempre a donde quiera que vayas. Normalmente se pregunten para qué tienen estos orificios, bueno esto es, pues por si accidentalmente derraman miel o cajeta, lo pueden lamer. Algo muy divertido y también muy erótico es que puedes apagar las luces y se pone más divertida la cosa, es como hacer el amor con una estrella. Este outfit de aquí pues es un poco más elegante, no es como para alguna cena con tu pareja, o sea con quien tienes relaciones pues. Y claro, otra ventaja es que el pantalón es muy elástico, entonces para posiciones difíciles, miren, adiós a los pantalones rotos. Otro ventaja es que si te gana la calentura en algún lugar público, pues bueno, por aquí puedes meter mano. Lo mejor de este outfit es que en la parte de aquí atrás no está cosido. Este es el montame, y no le puse así porque me gusten los caballos. Este look es un poco más serio, yo lo utilizo principalmente para ir a misa o algún funeral, es un poco más reservado. En cuanto a la relación es muy cómodo porque te pueden sujetar de aquí muy fuerte y seguir con la diversión. Este es el Tarzamboy, es para liberar a la bestia que tienes por dentro, en cualquier lado, en la cama, en el sexo, en la relación. Bueno, son las mismas cosas. Este es una mezcla de estilos, es un poco de Master Up, un poco de Billy Vanilli, un poco de Banana Boat, un poco de tendencias, un poco más high, un poco más under. Un poco más, ya sabes, Coffee Black, un poco de Black Trash, Trash Metal, un poco de Texas Hold'em y más cosas que no entienden. Esta es una onda más heavy, es un outfit más pesado, de bandas un poco más metaleras, bandas pesadas, como Alejandro Guzmán, Maná, Panda, Moderato, obviamente. ¿No? Pues, bandas más, más heavy, ¿no? Más, más de este, pues de esta onda metalera. Obviamente no les tengo que decir, pues, ¿para qué son estos picos, verdad? A este lo titulé el desgraciado, en un momento les comento por qué. Esto es más que nada para alguna cena, alguna cena cachonda, y principalmente, pues, en un lugar elegante, en un lugar de gala. A este outfit lo titulé el desgraciado porque es precisamente con quien vas a ir a esta cena lujosa. No puede ser con tu novio, no puede ser con tu madre, no puede ser con tu padre, al cual odio, pero tiene que ser precisamente con el desgraciado de tu exnovio, para que vea lo que dejó ir, y que lame el suelo para que regreses con él. A este outfit lo titulé Pandora. Es un poco de una onda más casual, más para ir a las tortillas, a ir al mercado, al tianguis, para que las señoras fodongas que van por su mandado, pues, se te queden viendo, ¿no? Les restriesgas en la cara como, tú sí sabes vestir. Como pueden ver en el estilo que traigo, hay un poco de flor aquí, un poco de animal print, de fauna. Entonces, es un poco contra el apoyo hacia estos animalitos, pues, para que ya no se casen, ¿no? Sino que vivan solteros. Fue un chiste. Este outfit lo titulé Diablito Picoso. Es un poco, pues, ya más atrevido, ¿no? Como para mostrar un poco más de piel. Pues, obviamente, no puede faltar el estilo de Navidad, ¿no? El estilo de las fiestas decembrinas. Pues, así es como yo voy a ir vestido a estas fiestas, Navidad, Año Nuevo. Pues, este va a ser mi outfit. Pues, este fue el video. Ojalá les hayan gustado alguno de los outfits. Coméntenme aquí en la parte de abajo y díganme, ¿cuáles usarían ustedes, no? Y también en las redes sociales de Luisito Rey, pues, luego me permite estar checando las cosas que me ponen. Así que, ahí también pónganme, mándenme una fotografía del outfit que más les gustó. Y, bueno, y díganme en dónde lo usarían, ¿sale? Nos vemos en la próxima. Y no olviden suscribirse a este canal del Guapo de Luisito Rey, donde me deja subir algunas de mis tonterías. Nos vemos. Bye.